Este es el programa que viene desde la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, que se está distribuyendo a lo largo de todo municipio, en distintos barrios y en distintas instituciones intermedias, con más de 250 puntos de acopios distribuidos en la ciudad, puntos verdes donde el vecino encuentra contenedores para disponer plásticos y vidrios, y que le permite al ciudadano realizar acciones puntuales, concretas, desde el día a día, para cuidar el medio ambiente. El Intendente Andriotti nos pidió que llevemos el programa a la totalidad del municipio, y de aquí a lo que queda del año 2018, estará cubierto el 100% del territorio. El bien es para todo, a todo nos favorece, y más acá en estas instituciones, que muchas veces los sábados, domingos, hay eventos, se juntan muchas botellas, es una buena posibilidad para que nosotros vamos a poner las botellas de plástico, botellas de vidrio, en los contenedores, así que para nosotros es algo maravilloso. Estamos con el mejor municipio que tiene la provincia de Buenos Aires, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que están haciendo, y están haciendo demasiado, demasiado. Ahora somos San Fernando, antes éramos un pozo entre San Isidro y Tigre, ahora cambió totalmente, totalmente. Empezamos hace cuatro años aproximadamente, con un total de 2.500 kilos de materiales reciclables, semanales, y hoy estamos superando ampliamente los 20.000 kilos. Esto sugiere no sólo la extensión del programa, sino también el compromiso que ha asumido el vecino de San Fernando en esta tarea maratónica y diaria de realizar acciones del cuidado del ambiente.